Hola a todos, bueno, os voy a enseñar las camisetas que he ido intercambiando durante estos últimos años, no están todas, pero bueno, he sacado las que tengo más a mano, así que, bueno, ya vais a ver que hay muchísima calidad, y sobre todo calidad humana, que para mí es muy importante. Vale, pues este es mi equipo, es un 3-4-3, en la portería Ollora-Olazábal, coincidimos en el Barça hace muchos años, Martín Montoya, estuvo en el Betis, ahora estuvo también en el Valencia y compartimos todos los equipos inferiores con el Barça hasta llegar al primer equipo, Íñigo Martínez, compartimos el centro de la zaga en la Sub-21, fuimos campeones de Europa, Muñesa, cuando está en el Girona, un grandísimo amigo mío, Fran Merida, en el Osasuna, también estuvimos años en las inferiores del Barça, Santi Cazorla, el mago, coincidimos en la absoluta, también con Sergio Busquets, para mí el mejor centro defensivo del mundo, Miquel Merino, gran amigo mío, que coincidimos en el Borussia Dortmund, ahora en la Real, Luka Modric, la camiseta con la que fue Balón de Oro, Iago Aspas, un crack, coincidimos también en la absoluta, y Isco, también en la selección, un grandísimo amigo, y el que come aparte, pues Leo Messi, aquí lo tenemos, el mejor del mundo, y ahí vamos pues con camisetas internacionales, Iván Balliu, bueno, de por Europa, Iván Balliu en Albania, que jugamos para clasificarnos en la selección para Eurocopa, Bertogen, cuando jugamos contra Bélgica, Hazard, aquí lo tenemos, Nolito, cuando estaba en el Giti, gran amigo mío, Griezmann, cuando estaba en el Atlético de Madrid, Suso, una camiseta que la cambié cuando estuvimos en el Betis, en Europa, así de especial, y bueno, Thiago Akanter, un gran amigo mío, la intercambiamos en la Supercopa de Alemania. ¡Gracias!